Cinco de la mañana ¡Levántense! Ecuador Agrario Programa dirigido especialmente a la gente trabajadora del campo Nuestra señal 95.7 FM Nuestros amigos de Águila TV A través de YouTube Saludos cordiales a toda nuestra gente de El Agro Ecuadoriano que nos escucha en Balsar en Los Ríos, en Baboyo Nuestros amigos de Paján allá en la provincia de Manaví en la capital Montuvia, en Ecuador, Salitre Gracias Milagro de la Tierra Dulce, en Ecuador y todos los cantones y provincias del país, también a través de www.radioaguila1050am.com Nuestros hermanos migrantes en diferentes partes del mundo Les saludamos, gracias Bienvenidos a las informaciones en este lindo amanecer Les saluda a su amigo y servidor Stalin Menéndez junto a la licenciada Evelyn y el abogado Jaime Alvarado Estaremos dando a conocer las informaciones del agro nacional y mundial Atención La pudrición de Cogoyo amenaza palma aceitera en Ecuador Amigos de palma aceitera mucha atención Actualmente en Ecuador existen 207 mil hectáreas de palmas de las cuales 50 mil áreas son cultivos de varias hídricas denominadas coari y amazon Estos materiales han sido aprobados por el Ministerio de Agricultura y Agrocalidad sin embargo estas plantaciones se han visto amenazadas por la pudrición del Cogoyo ya que esta plaga ha causado varias pérdidas para el sector se dio a conocer amigos oyentes por parte de Carlos Chávez el es el presidente del directorio de la Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Aceitera Ancupa quien aseguró que desde hace varios meses atrás han visto afectaciones pese en la variedad coari lo que ha mostrado que la misma no posee una tolerancia adecuada a esta enfermedad amigos oyentes y televidentes a través de Águila TV no obstante destacó que el material amazon ha presentado una mejor resistencia a la pudrición de Cogoyo a su vez el dirigente estuvo o sostuvo que la variedad guinesis es la más afectada por el PC esto se ha visto reflejado en la zona de Quirindé donde ya ha perdido casi 100% de las plantaciones de este material amigos de Ecuador Agrario por otro lado Chávez manifestó que en la zona sur del país se ha visto ya brotes de PC sobre todo en las provincias de los ríos a pesar de ello resaltó que la mayoría de estas plantaciones son la variedad guinesis en este material normalmente siempre ha habido una mayor afectación de PC en la temporada de lluvia acoto frente a esto el director mencionó que es importante apoyo por parte de las autoridades para poder prevenir la aparición de esas plagas en los cultivos de esta manera evitar una merma que perjudique al sector palmicultor asimismo indicó que como organización ha intentado hablar sobre esta problemática con el ministerio de agricultura a pesar de ello no ha recibido una respuesta nosotros tenemos un oficio puesto en ANCUPA para poder hablar sobre el señor ministro pero lastimosamente no hemos tenido eco sobre este llamado finalizó señalando que esta afectación no está relacionada directamente con los cambios climáticos que se ha venido dando por el desarrollo del fenómeno el niño yo no he visto en mis plantaciones que haya habido aumento o disminución sino que se ha mantenido como normalmente se está dando amigos de Ecuador agrario la parte de Ecuador exporta más concha que cangrejo en este 2023 por interés de compradores de Hong Kong Estados Unidos recibió casi la totalidad de cangrejos y conchas desde Ecuador en 2022 desde ese año se ha dado un despunte de exportaciones de estos productos Estados Unidos es el mejor comprador de cangrejo ecuatoriano porque allá se envía más del 97% de este producto que aquí es un plato típico pero hay otro producto asimismo el emblemático para el ecuatoriano y el otro mercado que es este 2023 y ha tenido un despliegue de exportaciones que son las conchas que llegan a Hong Kong estos dos productos son parte del sector pesca donde tienen una participación mínima considerando el volumen de productos de pescas tradicionales que exportan de Ecuador al mundo el cangrejo y la concha han tenido un crecimiento importante en sus exportaciones de acuerdo a las cifras proporcionadas por el viceministro de promoción de exportaciones e inversiones las ventas de cangrejo al exterior representaron 437 mil dólares en el 2021 y en el 2022 subieron a un millón 60 mil dólares lo que representó un crecimiento de 142 por ciento de enero a mayo las exportaciones van desde 299 mil dólares y es un incremento del 11 por ciento con respecto al mismo periodo pero del año anterior del 2022 sin embargo estos meses presentan una disminución del 28 por ciento en lo referente a las toneladas exportadas lo que significa que el producto ganó valor indica el viceministro en base a los datos del banco central muy bien señoras y señores más información a través de Ecuador Agrario una puerta abierta al agricultor ecuatoriano atención señoras y señores damos a conocer también que proyecto de investigación de desparasitación para gallinas ponedoras orgánicas que se lanzará en Alemania atención amigos que precisamente pues crían las gallinas desde la entrada de vigor de la nueva narrativa orgánica de la Unión Europea ha aumentado el número que tenía que se encontraba en las gallinas ponedoras dicen los veterinarios Crista se describe sobre esto en un artículo publicado en el portal desde el principio del 2022 cuando se venden huevos orgánicos de la Unión Europea se debe observar un periodo de espera si las gallinas ponedoras han sido desparasitadas con químicos agentes sintéticos los primeros veterinarios de avicultores creen que la nueva normativa es contraproducente para el bienestar animal y los ingresos de la explotación el reglamento orgánico de la Unión Europea que entró en vigor el año pasado tiene como objetivo fortalecer la protección del consumidor con la nueva regla de tiempo de espera para los agentes antiparasitarios convencionales tiempo de procedimiento más 48 horas Aneke Alper consultor y coordinador del sector avícola orgánico invitó a un pequeño grupo de profesionales consultores veterinarios y científicos a un taller en Arembaja Sajonia la nueva posición no se puede cambiar en el corto plazo sin embargo si se promocionan nuevas conclusiones la Comisión de la Unión Europea también está lista para escucharla quizá ya hay un compromiso aún mejor entre el antiguo tiempo de espera cero días y el nuevo reglamento 48 horas dijo el organizador del evento e invitó a la audiencia a hablar en general amigos de Ecuador Agrario los participantes coinciden en que los antihélticos alternativos disponibles en el sector orgánico no están teniendo efectos deseados el hecho es que casi imposible criar gallinas ponedoras sin desparasitarlas ya sea que se críen de manera tradicional o orgánica dijo la doctora Brinks de la Universidad de Medicina Veterinaria de Hagnaberg como prueba citó cifras obtenidas durante la implementación de proyectos para el picoteo y canibalismo en pollos al mismo tiempo se analizaron las heces en busca de huevos de gusano ya que en los ermitos en los pollos significa estrés para las aves y puede provocar comportamientos no deseados incluso problemas mencionados el proyecto encontró que los 29 gallineros orgánicos y de corral tenían huevos que tenían al menos una visita durante el periodo de espera aumentó la proporción de parvadas con signos de huevos de ermintos en su mayoría se encontraron huevos de ascaris y tenía a pesar de la desparasitación no fue posible eliminar por completo los parásitos internos potencialmente hay una serie de preparativos alternativas a base de hierbas para el tratamiento de gusanos en pollos sin tiempo de espera sin embargo hasta ahora no se ha realizado pruebas de laboratorio sobre las eficiencias notó el doctor Spinder dijo que podría valer la pena considerar una serie de ingredientes activos a base de hierbas como adictivos para gente sintético definitivamente se necesita más investigación y experiencia práctica su colega la doctora Agni veterinaria en ejercicio confirmó el hallazgo y señaló que su trabajo diario que desde la entrada de vigor de la nueva normativa orgánica en la Unión Europea ha aumentado el número que tenía y se encuentra en las gallinas ponedoras amigos oyentes y televidentes de Águila TV Ministerio de Agricultura y Ganadería Magat internacional los científicos del clima dan la voz de alarma para intensificar la gobernanza de la pesca en medio del calentamiento global de los océanos y el cambio climático de esta forma la nueva proyección del modelo climático que identifica los impulsos del calentamiento global no uniformes en los océanos índico y arábico podría facilitar una mejor gestión de recursos marinos sin embargo los investigadores advierten que los déficits de nutrientes pueden atender a regiones altamente dependientes de los peces para la supervivencia de esta forma si bien los cambios de los patrones que circulan en la parte oceánica amplificarán el calentamiento en el mar arábico la reducción de fluctuaciones el calor inducida por la cubierta de nubes con baja conducirán el calentamiento al océano índico así lo expresó Nutris Insigne habla con Daniel Eviana científico de la conservación marina en el fondo mundial para la naturaleza y coactor de los estudios recientes publicados en la página de reporte titulado suministros de nutrientes de los pesqueros marinos a pequeña escala quien se pronuncia sobre la consecuencia que tienen los cambios de patrones en el calentamiento global en los océanos habitantes y la práctica pesquera el calentamiento de océanos puede conducir a degradación del hábitat por ejemplo en los arrecifes de coral y de esta forma prácticamente alterar los patrones naturales de producción alimentación de las especies de peces que afecta la abundancia y distribución local los cambios geográficos de la población de pesca pueden provocar una disminución de las capturas de la pérdida de medios de subsistencia de la comunidad pesquera que depende de peces en pequeña escala una mejor gobernanza sobre los recursos prácticamente oceánicos disminuyendo factores de riesgo entre locales lo que permitiría que la población de peces tenga una mejor oportunidad de hacer frente a los efectos del calentamiento global en los océanos así lo señala Viana una mejor gobernanza implica adopción de estrategias que permitan que la población de peces los ecosistemas resistan se recuperen de la perturbadora causada por el calentamiento global de los océanos la implementación de aguas marinas protegidas sostenibles en el derecho el uso territorial para la pesca y áreas marinas administradas localmente ayuda a la comunidad pesquera local a proteger y administrar los hábitats del sector críticos la circulación de patrones climáticos impredecibles las investigaciones advierten que se necesita una mayor compensación de los mecanismos que pueda conducir a patrones de calentamiento encontrados en su modelo como la proyección del clima con áreas terrestres adyacentes se han identificado puntos críticos en el mar arábico y el sur oeste del océano índico el cacao es uno de los productos ecuatorianos más apetecidos a nivel mundial sin embargo este cultivo enfrenta varios problemas que comprometen la competitividad de la fruta en el mercado internacional por ello es importante la implementación de planes que ayuden a mejorar el sector considerando estos factores en ecuador se ha buscado mejorar la calidad de vida de los cacauteros ecuatorianos y contribuir a un futuro más sostenible para ellos mediante la capacitación del manejo de sus cultivos en el año 2010 se implementó el plan cacao de Nestlé así lo manifestó la empresa por medio de un comunicado el programa se implementó en 11 provincias del país generando un impacto de 5.000 cacauteros ecuatorianos uno de los pilares de este plan fue impulsar la agricultura regenerada a través de la asistencia técnica escuelas de agroemprendimiento programas de sostenibilidad apoyo financiero y conectividad digital con el fin de conseguir una mejor agricultura la metodología las técnicas van desde cosas que se pueden hacer muy básicas como los ejercicios de poda como enseñar a podar sus cultivos y mejorar la producción hasta temas más desarrollados donde involucran genética mejores planes que puedan permitir una mejor productividad indicó a nuestro medio Cristian Guerrero vicepresidente del negocio de confites de Nestlé del Ecuador además este plan un apoyo a los cacauteros para que puedan tener un mejor estilo de vida mediante seguros de vida indicó a través de talleres sobre la prevención de enfermedades nutrición seguridad donaciones en herramientas y suplementos para la agricultura vamos a ir con el resumen mundial de esta fresa sabrosa como es la fresa si señor amigos oyentes y televidentes de águila a través de la programación Ecuador Agrario seguimos acá dando a conocer detalles importantes en esta hora de la mañana atención el resumen mundial de la fresa a medida que avanza la primavera en el hemisferio norte por el mercado de fresas de varios países están también entrando nuevas fases en los países bajos está produciendo el cambio de la fresa española y las holandesas y surgen oportunidades para el suministro local Alemania sigue importando principalmente al sur de Europa pero ya se ha recogido las primeras fresas de invernadero alemán que esperan buenos precios en Francia la competencia de las fresas marroquíes y españolas más baratas ejercer presión sobre la producción local amigos oyentes así es se resume mundial en España los productores de fresa pretenden recuperar en mayo los kilos perdidos en producción y comercio en las primeras partes de la fresa en Huelva los productores han tenido que lidiar con diversos factores que según anunció hace dos semanas la asociación de productores y exportador de fresa de Huelva en fresa Huelva habrían provocado una reducción de hasta el 30% de la producción en comparación con la registrada en la misma fecha de la campaña anterior actualmente el descenso sitúa en torno al 15% como señala desde fresa Huelva ha tenido un descenso en la producción bastante generalizado ya que las condiciones meteorológicas han afectado a toda la cuenca mediterránea aunque esto no ha provocado desabastecimiento en los mercados que pasa en los países bajos el comercio minorista se pasa a las fresas holandesa amigos de Ecuador Agrario atención el mercado de la fresa se encuentra actualmente en una fase de transición de productos del sur de Europa al holandés dado que el frío y posteriormente el calor la calidad de las fresas españolas están disminuyendo la producción holandesa de fresa está repuntando empezó con las variedades Sosatión y esta semana se ha añadido la El Salta en Bélgica que sucede la producción belga de fresas arranca la semana que viene en las últimas semanas ha habido disponible algo de oferta belga y holandesa en algunos lugares pero tras un invierno muy difícil la temporada desplegará de verdad la semana que viene esta semana aún habrá en espera un poco para que la producción de fresas se disparara en nuestra zona afirma uno de los comerciantes belga aún a pesar de haber hecho demasiado frío para el consumo de fresas los precios ahora mismo se sitúan a nivel máximo y en Alemania señoras y señores se espera buenos precios para la fresa de invernadero hasta el inicio oficial de la cosecha nacional los comerciantes alemanes importan su uso de fresas principalmente el sur de Europa actualmente las fresas españolas constituyen la base del surtido aunque en la misma medida en que años anteriores le sigue en importancia los envíos griegos e italianos los productores los invernaderos holandeses belgas y locales completaron el surtido pero con precios claramente más caro que la competencia del sur vámonos por Francia allá hay mayor competencia de las fresas españolas mientras mientras que la temporada está arrancando ahora en algunas zonas de producción como Dordoña Rodaño Alpes y otras la producción de las variedades Gariguete y Clary está en pleno apogeo en general hay un buen consumo de fresas durante la semana anterior a Pascua dice un operador los días soleados favorecen el consumo y en cuanto a la producción no ha habido olas de calor como el año pasado por lo que la producción ha estado bien distribuida y aunque durante el periodo posterior a Pascua hay veces algo de preocupación por ahora la demanda se mantiene fuerte que sucede en Italia las bajas temperaturas realizan la maduración durante el pico de la demanda las condiciones meteorológicas registradas en las últimas semanas han sido desfavorables para los productores de fresa del sur de Italia que han visto obligados a hacer frente a la disponibilidad limitada de producto precisamente durante el periodo de mayo de junio demanda y también pues ahora en julio de hecho el regreso de las bajas temperaturas ralentizó la maduración de la fruta y mantuvo los precios a buenos niveles en China amigos de Ecuador Agrario las exportaciones de fresa siguen creciendo aunque parte de una base baja China es uno de los principales productores de fresa a nivel global y la producción nacional representa una parte importante de la producción mundial la producción china de fresa se concentra en el este y el sur del país y las principales zonas productoras son las provincias de Shandok Shigin Cantón Fujian el cultivo de la fresa en China se caracteriza en general por un alto rendimiento de cultivo de fresas en China aumenta año tras año en el 2011 se situaba en unos 80 mil hectáreas en el 2021 alcanzó 140 mil hectáreas Rusia y Vietnam son sus principales mercados de exportación amigos de Aguil la posición del cogollo amenaza palma aceitera en Ecuador actualmente en Ecuador existen 207 mil hectáreas de palma de las cuales 50 mil hectáreas son cultivos de variedades híbridas denominadas coari y amazon estos son materiales que han sido aprobadas por el ministerio de agricultura y agro calidad sin embargo esas plantaciones se han visto amenazadas por la pudrición de cogollo ya que esta plaga ha causado varias pérdidas para el sector hace varios meses atrás han visto afectaciones de PC en la variedad de coar lo cual ha demostrado que la misma no posee una tolerancia adecuada a esta enfermedad no obstante destacó que el material amazon ha presentado una mejor resistencia a la pudrición de cogollo a su vez el dirigente sostuvo que la variedad guinesis es la más afectada por el C esto se ha visto reflejado en la zona de Quinindé donde ya se ha perdido casi el 100% de las plantaciones de este material frente a esto el director indicó que es importante el apoyo por parte de las autoridades para poder prevenir la aparición de esta plaga en los cultivos y de esta manera evitar a que merma que se perjudique el sector palmicultur asimismo indicó que como organización han intentado hablar sobre esta problemática con el ministerio de agricultura a pesar de ello no han recibido una respuesta nosotros no tenemos un oficio puesto como en culpa para poder hablar con el señor ministro pero lastimosamente no hemos tenido eco de este llamado excelente amigos de ecuador agrario continuamos con las informaciones gracias vince gracias amigos de santa lucía de la tierra santa en la capital de roselos ecuatorianos en daule saludos buenos días el niño impactará la producción del cacao hasta un 40% atención esta información amigos de la sintonía los precios de récord de cacao con picos de 3.400 dólares la tonelada impulsan a los agricultores a optimizar producción y aumento de forma progresiva las hectáreas sembradas eso ha mitigado por parte los efectos negativos de la lluvia pero será insuficiente ante el niño es que amigos de la sintonía los fenómenos del niño tienen la capacidad de disminuir hasta un 40% la producción de cacao en el país según la asociación nacional de exportadores e industriales de cacao del ecuador de cacao las afectaciones tendrían o vendrían a registrarse para noviembre y diciembre cuando se espera se confirme cuál será la intensidad de el niño así que nos impactaría mayormente el próximo año señala Merlin Casanova directora ejecutiva de negocios de cacao el sector sobrepasó los mil millones en divisa en el 2022 y existen más de 60 mil o 600 mil hectáreas en manos de 180 mil productores del país el año pasado las exportaciones ascendieron 415 mil toneladas en ane cacao estiman que el 2023 concluirá con 420 mil es decir el incremento anual sería del 1,2% cuando venía siendo de hasta 5% los últimos años las intensas lluvias del primer trimestre del año con precipitaciones que persisten aún en julio en la costa iniciaron hongos y mermas de producción sobre todo para pequeños productores los más vulnerables ante el niño de hecho la unión de organizaciones campesinas cacauteras prevé incluir este año un 40% menos de producción de lo proyectado debido a las lluvias la producción de los pequeños productores está menos tecnificada y puede carecer de infraestructura como muros para contener las inundaciones si el evento es moderado fuerte las afectaciones serían inevitables pero los agricultores del sector están más capacitados y preparados respecto a 1982 y 1997 confiamos en que el impacto pueda tener menor de estos años añadió Casanova también se recomienda conformar o reforzar muros de contención según el tamaño de la finca pero en el caso del costo se trata de inversiones que están haciendo de forma privada los cacauteros o en alianza con empresas los mercados tradicionales en expansión para el cacao ecuatoriano son Estados Unidos Indonesia Malasia México Unión Europea mientras que el acuerdo comercial con China firmado en mayo pasado abre un prometedor nuevo destino para el producto hasta ahora el gigante asiático solo representa el 1% de las exportaciones de cacao de Ecuador pero el volumen se ha cuatriplicado con respecto a años anteriores según datos de Anicacao que asocia a 32 empresas que representa el 85% de las exportaciones en efecto 1KC agrupa 2.200 pequeños productores de cacao bajo sistema agroforestales en 11 provincias del país el 55% de estas plantaciones se encuentra en las provincias costeras de Guayas los ríos el oro manaví esmeraldas donde el niño tendrá incidencia mientras que los cultivos restantes está la amazonía amigos de águila tv vamos con las noticias atención una menor compra de turquía desacelera la exportación de banano el primer semestre del año la venta creció en un 5,42% pero pudo ser mayor a no ser por la caída de la demanda de países de medio oriente atención después de un 2022 de pérdida la industria bananera sigue en la ruta de recuperación en el primer semestre las ventas sumaron 190.000 o 190.065.336 millones de cajas eso significó un 5,42% más que el año pasado no obstante el crecimiento pudo ser mayor si no fuera por el mal comportamiento de compra que en los últimos meses han venido registrando los países de medio oriente el tercer destino en la ruta local según cifras de la asociación de comercialización y exportadores de banano a Corbaneg los mercados que sostuvieron ese 5,42% incremento fueron la unión europea nuestro principal comprador de banano así es amigos televidentes de águila tv y oyentes de radio águila un sistema distinto están teniendo los exportadores en medio ambiente lo que está impidiendo que las ventas vayan a mejor ritmo en un retroceso en la demanda de países como turquía hasta junio a ese mercado se enviaron 10.004.32 millones de cajas versus 13.359.496 millones de igual periodo del pasado es decir un 25% menos Richard Salazar director de Corbaneg explicó que la menor facturación con ese país se debe a que el mercado turco está produciendo más banano que antes y porque los países de esa región están ingresando mucho más banano de India la principal competencia es banano ecuatoriano por eso la oferta también ha descendido en Arabia Saudita Irak y Emiratos Árabes Unidos con un 6% un 17% y 2% menos de las 190 millones de cajas exportadas en el primer semestre el principal exportador fue la compañía UB Sadole con una participación de 10,09% en segundo lugar se ubicó Ray-Ban Park con el 7,25% en tercer lugar aparece Novoa Trading con el 5,83% de participación en el 64,98% de la fruta total se exportó por diferentes puertos de Guayaquil el 12,76% por puertos de Aguas Profunda de Pozorja y el 22,26% por puerto Bolívar de Machala señoras y señores de Águila TV con el objetivo de promover la recuperación y conservación de la agrodiversidad local de semillas y la diversificación de cultivos el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias INEAC en alianza en el programa coreano en Agricultura Internacional Copia Ecuador han desarrollado el proyecto promoción y difusión del uso de la semilla de la papa y diversificación de cultivos con productores de la agricultura familiar campesina AFC en cinco provincias de la Sierra Ecuatoriana en el marco de este proyecto se ejecutó la feria intercambio de semillas donde asistieron más de 150 personas entre agricultores productores y asociación agrícola de la provincia de Chimborazo así lo informó el INEAC por medio de un comunicado publicado en su sitio web durante el evento que se realizó se dio el intercambio de las semillas entre los productores quienes serán los responsables de continuar con el resguardo de la biodiversidad dentro de su sistema de producción con el fin de apoyar la seguridad alimentaria de sus familias y de los productores de sus zonas de intervención la feria contó con un área de emprendimientos desarrollados por la organización beneficiarias del proyecto para la presentación de productos como bioinsumos licor de papa pan de quinoa y yogur de machoa a fin de difundir el trabajo que realizan y dar un valor agregado en el mercado nacional el informe del INEAC además destaca la importancia de este tipo de actividades ya que brindan la oportunidad a los productores de la zona a intercambiar prácticas saberes locales y conocimiento de las semillas nativas y tradicionales y atención a esta información amigos de ecuador agrario firma delivery impone oferta de supermercado de 100% online atención al estilo de los supersónicos obtener todo un poco pocos minutos hacer un clic es la tendencia a la hora de comprar y pedir el servicio de entrega a casa y la firma delivery para ganar más clientes han iniciado una guerra para demostrar que tienen el mejor servicio son entregas de al menos 15 minutos atendiendo en día en lo que se registran más eventos sociales y en ciertos sectores incluso trabajan hasta 3 de la madrugada esto último se logra teniendo supermercados que funcionen digitalmente de una tendencia de ofertas por la que apuestan varias plataformas junto a la corporación Rosado y se inauguró la sexta su primer supermercado de 100% el proyecto que implica tener dos bodegas uno de 1200 metros cuadrados cada uno en Quito y Guayaquil le permitirán manejar un portafolio de más de 5000 productos que incluyen frutas verduras carnes lácteos entre otros amigos oyentes la papa el tomate la cebolla fruta el mango las frutillas naranjas limones etcétera verdad en cuanto pues a la carne carne de red carne de cerdo carne de pollo su vocero Richard Pavón explicó que esto se busca mejorar los tiempos de operación además al trabajar directamente con productores asegura que los productos tengan una alta calidad y precios competitivos a través del uso de tecnología se genera valor y ahorro para el uso dijo Pavón la alianza con el rosado para caminar hacia este objetivo empezó mucho antes con su propuesta de entregas turbo es decir es decir su máximo tarden en 15 minutos y esto se logra teniendo un local ubicado alrededor de 2 kilómetros donde se tiene que hacer entrega manifiesta Willing en Perú Chile y en nuestro país Ecuador amigos de Águila TV aquí concluimos nuestra programación Ecuador agrario una ventana abierta al sector agropecuario del país fuimos retransmitidos por Radio La Verídica 95.7 en FM Estéreo para Ecuador y el Mundo en Facebook en Instagram en Youtube y en Twitter gracias a quienes están conectados a nuestro canal virtual Águila TV 1050M Internacional Voces con Libertad ¡Gracias! Gracias.